¿Qué tal locos? ¿Cómo estáis? Esta es la segunda parte que tanto me habéis pedido del vídeo sobre los problemas de la Wi-Fi. Si no habéis visto el primer vídeo, para que tengáis contexto, os lo dejo por aquí. Me merece la pena que lo veáis, pero os lo resumo muy rápidamente. Básicamente os conté que llevaba meses con problemas con la red Wi-Fi de casa. Cosas que había hecho, pruebas que había hecho, y os dejé algunas pistas. También os dejé algunas pistas para que pudieseis dejar en los comentarios, bueno, pues un poquito vuestra visión o lo que pensabais que podía ser. Y la verdad es que me he quedado encantado, porque ha habido muchísima participación, muchos habéis dejado vuestras teorías, y además en algunos casos me he reído mucho porque eran teorías muy locas, pero que en el fondo tenían una explicación científica por detrás. Bueno, en algunos casos no, pero en muchos tenían una explicación científica, y son teorías en las que jamás hubiese pensado. Y también he aprendido algo muy importante, y es que muchas veces los que hacemos vídeos de alguna forma divulgativos, en los que intentamos enseñar algo o transmitir algo, hay veces que no tenemos en cuenta que a lo mejor nosotros, nosotros en algo en particular, yo soy un gran desconocedor de todo, pero en aquello en la que a lo mejor tengo un poquito de experiencia, hay veces que hablamos como si todo el mundo tuviese ese conocimiento. Y os digo esto porque al final del vídeo os dejé una última palabra, que era tormenta. Y para mí tormenta en el mundo de redes, bueno, pues implica lo que implica, una tormenta de multicast, una tormenta broadcast, pero para mí es muy claro lo que está ocurriendo. Y sin embargo, vi muchos comentarios que tomaban el concepto tormenta como el fenómeno físico, una tormenta, que en realidad tiene todo el sentido, interferencias, problemas de tensión, muchas cosas que aunque no tenían nada que ver, te das cuenta que lo que, por ejemplo, para mí era algo muy normal, pues no supe transmitirlo bien. Y eso es algo que para mí es una lección aprendida, intentar tener también cuidado en los vídeos para no dar por hecho ciertas cosas que a lo mejor me parece que todo el mundo tiene que saber, y no, estamos aquí todos para aprender. Dicho esto, voy a dejar por aquí, los voy a intentar poner más o menos todos, perdón si se me olvida alguno, aquellos que disteis en el clavo, porque fuisteis muchos los que disteis en el clavo. Si lo habéis oído, ese es mi perro. Ese está quejando, debe ser que no le gusta el tema. Pero sí, ya hace, ya hace algunos días, unos cuantos, que ya mi wifi es completamente estable, otra vez, he aprendido muchas lecciones y eso es lo que también quiero transmitir en este vídeo. Algo de enseñanza, quiero, bueno, pues que sirva el problema que he tenido para que ese problema que de una u otra forma podéis tener en casa, bueno, pues tengáis herramientas, posiblemente nunca tengáis exactamente el mismo problema, pero tengáis herramientas para llegar a descubrir lo que ocurre. De eso se trata, de eso ya sabéis que trata el canal, así que os voy a contar cositas que quizás os puedan servir. Yo creo que van a ser muy interesantes. Vamos a empezar con los culpables, porque lo primero que hay que saber es que no fue un solo culpable. Y eso es lo que me ha llevado tanto tiempo. El despiste. Yo buscaba una cosa y como todos los indicios no llevaban a una cosa, pues no era capaz de detectarla. Y cuando ya detecté esa cosa y se solucionó y luego volvió a surgir el problema, más allá de que me entraron unas cuantas ganas de llorar, me empecé a dar cuenta que a lo mejor no había un único problema en casa, como suele ocurrir con estas cosas, que al final a veces es una cosa y a veces es otra. Así que como si esto fuese un juicio, os voy a enseñar las tres cosas que han sido culpables de mis problemas. Una vez ya se ha sido culpa mía y ahora lo vais a entender y las otras dos no. Y posiblemente no llegue a entender del todo por qué, pero así ha sido. Para empezar, tenemos un deco de Movistar. Un deco 4K de la televisión por fibra de Movistar, para aquellos que no seáis de España. Este cacharrito tiene una cosa buena y una cosa mala. La televisión de fibra de Movistar, como en casi todos los operadores, el IPTV funciona a través de Multicast. Y ese fue mi primer problema y este fue el primero que pensé que era el culpable. Una tormenta de Multicast en mi red Wi-Fi, que además es el mayor enemigo de las redes Wi-Fi. Y fue mi culpa porque hace algunos meses, de hecho, en parte cuando empezaron los problemas, amplié la red en casa y cambié el switch principal por uno de 16 bocas. Y alguno aquí ya estará diciendo, eres tonto, no lo miraste, no te diste cuenta. Pues efectivamente era un switch no manager, o sea, no manejado y que no tenía IGMP snooping. No tenía limitación para no enrutar tráfico Multicast en todas las bocas. No voy a explicar en profundidad qué es Multicast. Google lo explica mucho mejor de lo que lo podría explicar yo. Pero básicamente es tráfico que se envía a todo el mundo y los clientes que lo necesiten se pueden apuntar a grupos. Vamos a explicarlo así. Para que lo entendáis, el que sepa mucho de RVs ahora mismo estará apretando mucho los dientes. Pero lo he dicho, no pretendo tampoco hacer un vídeo que sea poco tragable para todo el mundo. Lo que hay que saber con el Multicast es que si no tienes un switch que filtre, o si en la misma boca de un switch, por lo que sea, envías tráfico Multicast que le llega a apps Wi-Fi, es muy fácil que este tráfico se ature una red Wi-Fi y todos los clientes sufran problemas. Por eso, de hecho, los apps de Unify tienen también funciones para trasladar el tráfico Multicast a Unicast. Pero esto no funciona siempre. Fue mi culpa porque cambié el switch. No pensé en que estaba quitando un manager para que básicamente me permitía configurar el filtrado de Multicast por puerto. Y puse uno que no, y aunque se supone que el MicroTic debería filtrar y los apps y demás, al final luego rebuscando por foros, pues todo esto no son nada más que parches que a veces fallaban. Y eso es lo que ocurría, que a veces funcionaba y a veces no. Por supuesto, en cuanto quité el deco se acabó ese problema. Ahora os voy a explicar un poco los pasos de lo que podéis hacer si esto os pasa, ¿vale? O si tenéis indicios de que algo de esto puede pasar. Básicamente, en cuanto quité el deco esto acabó y lo que hice fue cambiar el switch. Era lo más sencillo. Con eso solucionaba ese problema que es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Pero la lección a aprender es que si tenéis televisión IPTV que vaya por Multicast, que es lo normal, si utilizáis el router del operador y directamente enchufáis el deco a una de las bocas, las rutas de los operadores ya vienen preparados justamente para evitar esto. No envían el tráfico Multicast nada más que a la boca donde está el deco. Pero si empezáis a tener una red más grande, empezáis a tener switches, empezáis a tener varios puntos de acceso por casa, este es un problema que podéis tener. Ahora vayamos al segundo culpable. Y este ya no es culpa mía. Esto es un PLC de Mercusys. Marca que tengo que decir que hasta ahora no me ha dado un rendimiento muy allá. Pero lo tenía porque había una zona de casa en la que básicamente era la parte del rastero, la parte más lejana, más difícil de llegar, donde no tenía cable de red y necesitaba llevar un punto de acceso para el punto de carga del coche, para alguna cámara. Bueno, pues este cacharrito, y me costó mucho detectarlo, de vez en cuando se bloqueaba. Perdía la señal, yo pensé que era una interferencia al final del PLC, pues transmites la señal de red a través del cable eléctrico, pensé que era una interferencia. Esto con los inversores fotovoltaicos a veces no se lleva muy bien. Pero un día me di cuenta que los problemas de la Wi-Fi parecían reproducirse o en general los problemas de la red parecían reproducirse cuando esto empezaba a dar problemas. O cuando me llegaba la monitorización, que esto había perdido la señal con el AP que había conectado al otro extremo, o que las cámaras se caían, o bueno. Bueno, pues al final la forma de detectarlo fue básicamente en el otro extremo donde esto estaba enchufado, irme con un portátil, con el Wireshark instalado, ahora os digo cómo podéis utilizarlo, y detectar que este cacharrito de vez en cuando se volvía loco y empezaba otra tormenta de broadcast. Empezaba a hacer pingse a ERP a toda la red sin parar y eso pues básicamente enviaba la señal Wi-Fi o deterioraba la señal Wi-Fi de los clientes muchísimo. Curioso porque no es un comportamiento nada normal. No sé si es algún tema de firmware, algo que ocurría, pero en cuanto quite esto se acabó el problema. Bueno, obvio que después de quitar esto ya me las he relado para llevar cable de red. No más experimentos porque no quería más problemas. Pero es la segunda cosa que también os digo que puede ocurrir con este tipo de dispositivos, que puedan interferir con vuestra red. Así que si tenéis problemas y tenéis cosas estas por casa, la prueba más sencilla es que las quitéis, las desenchuféis y veáis que tal funciona todo. El motivo por el cual dejó de funcionar o daba problemas de vez en cuando, no lo sé, pero los daba. Y nos queda el último culpable, que no lo tengo aquí porque es una cámara de vigilancia Wi-Fi y no tenía ganas de desmontarla, la verdad. No voy a decir o no quiero decir que la culpa sea de la cámara porque la verdad es que no creo que sea el problema. Pero es la cámara más lejana y a la que peor Wi-Fi le llegaba. Era muy mala señal, muy débil y curiosamente, porque curiosamente, y esto os prometo que la única explicación que he llegado a encontrarle es que al final, como estaba transmitiendo un buen ancho de banda de forma continua o constante a Freegate y le llegaba la señal tan mal, había mucha repetición de paquetes y esto estaba creando problemas de saturación de la red, de la red Wi-Fi 2.4. Os digo esto porque esa misma cámara provee a llevarla a un punto más cercano a una P y nunca dio problemas, o por lo menos no los dio en el tiempo en el que hice pruebas. Pero la realidad es que donde está instalada, cada X tiempo empezaba a subirme el ping de todos los dispositivos. Así que, bueno, pues blanco y en botella, más cable de red. Os garantizo que mi mujer no está nada contenta con todo el cable que he tirado por casa, pero me he quitado PLC, me he quitado todo lo que era un problema a nivel de conectividad Wi-Fi. Y eso incluye que casi todas las cámaras que tengo en casa ahora ya van por red. Incluidas las exteriores, antes iban todas por Wi-Fi, me preocupan menos las que van por 5G, pero todas las que iban por 2.4, ahora todas llevan cable de red. Porque ya os digo que es mi, o la conclusión a la que he llegado. Son cámaras que están transmitiendo RTSP todo el rato a Freegate y si tienen una señal muy débil y hay mucha repetición de paquetes, pues al final están usando la banda, usando el espectro y el resto de clientes tienen más problemas para poder transmitir y recibir. Y como al final tengo mucho dispositivo 2.4 en casa, pues no ayuda para nada. Así que una vez que quité, bueno, que quité, que quité la cámara por Wi-Fi, que quitaba el PLC y que el eco de Movistar va enchufado directamente al switch principal que ya tiene filtrado multicast, pues se han acabado los problemas. Espero, porque llevo bastantes días y sobre todo es que se nota mucho en toda la monitorización que tengo montada en casa de Pings. No he vuelto a tener spikes de Pings que empiecen a subir a varios miles de milisegundos. No ha vuelto a ocurrir, no ha vuelto a tener caídas. La red es estable, no hay pérdidas de señal. Es la red como tiene que funcionar. Vaya, es una Wi-Fi, puede tener interferencias, pero es súper estable. Ahora bien, ¿qué hacéis si empecéis a tener este tipo de problemas? Os he contado mi experiencia, os he contado lo que era y cómo lo he solucionado. Pero claro, no vais a tener exactamente los mismos problemas. Os he hablado de Wireshark. Wireshark es posiblemente una de las herramientas de análisis de tráfico de datos más avanzada que hay y además es open source. Es cierto que es muy avanzada, puede ser muy compleja, pero básicamente para lo que nosotros queremos, que es analizar tráfico, de dos formas va a ser muy sencilla de utilizar. Por supuesto, luego, si os gusta, podéis buscar tutoriales porque podéis hacer cosas muy chulas. Pero en mi caso, básicamente lo utilicé para dos cosas. Una, para analizar el tráfico de toda la red, lo podéis ver por paquetes o también os podéis ir al menú de estadísticas para poder ver de una forma muy clara qué está enviando paquetes a qué, cuántos, qué actividad hay. Y luego la otra opción directamente es filtrar en la interfaz. Y para esto es muy interesante, lo podéis hacer desde un portátil en el que ejecutéis Wireshark, pero os conectéis al punto de acceso problemático, que hagáis el mismo sniffing de datos, pero lo hagáis solo filtrando broadcast y multicast. Y así se detecta súper rápido si hay una tormenta de cualquiera de las dos cosas, porque vais a ver que algo, sea lo que sea, está moviendo paquetes a toda velocidad. Y al final eso os va a permitir llegar. No es que os vaya a dar directamente la respuesta, os va a permitir saber que algo ocurre, vais a poder ver posiblemente qué dispositivo es. Y esto es muy sencillo, si tenéis una tormenta provocada por algo, en cuanto desenchuféis ese dispositivo de la red, se acabó el problema. Y lo vais a ver. Lo volvéis a enchufar, puede que el problema no dé inmediatamente, pero volverá a dar. Es una herramienta muy interesante y para hacer un análisis rápido de red, es muy sencilla de utilizar. De todas formas, os lo estoy más o menos intentando enseñar en pantalla para que veáis cómo se hace. Ya os digo que si queréis explorar luego más cosas que se pueden hacer, os recomiendo de verdad que miréis algún tutorial, pero bueno, para lo básico de red nos sirve. Os he comentado también, cosa importante, si montáis un switch en casa y tenéis multicast, bueno, y si no, también es recomendable. Tenéis que comprar un switch que soporte IGMP snooping. Y si es administrable o medio administrable y os permite activar o desactivar la configuración, todavía mejor. Sí, son más caros que los switches. De hecho, os dejo algún ejemplo en la descripción. Son más caros que un switch normal no administrable, pero tampoco estáis comprando switches todos los días. Y tampoco hace falta gastarse ni mucho menos 200 o 300 euros, pero sí que merece la pena comprar un switch bueno. Va a dar pocos problemas. Y sin embargo, un switch, nos venden incluso en Amazon, de marcas que no se han oído en la vida, pueden dar problemas. Pueden o no, pero pueden darlos. Y como no vais a comprar uno todos los días, pues es lo que os digo, merece más la pena invertir una vez y evitar los problemas. Pero hay una última cosa que un poco en el momento de desesperación y un poco porque es algo que me apetecía probar, estoy haciendo en casa. Y de esto haremos un vídeo específico o haré un vídeo específico poco a poco. Ya sabéis que en casa tengo Unify. Estos son los nuevos U6 Pro. Y estaría bien hacer una prueba uno a uno con Omada de TP-Link. En este caso es un EAP 653. He montado algunos bichos estos por casa. Todavía tengo pendiente, de hecho tengo pendiente de ver con TP-Link si quieren hacer algo para que hagamos una prueba montando la misma infra que tengo en casa con Unify, montarla con TP-Link y poder hacer pruebas. Pero la verdad es que tengo que decir que, a ver, yo tengo toda la casa con Unify y estoy contento. Pero me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora de Omada. Es muy parecido, de hecho, a TP-Link lo que ha hecho es intentar coger las mejores cosas de Unify. Ninguno es perfecto, pero ya os digo que curiosamente no me parece nada, para nada, una mala opción. Pero para nada. Ahora bien, tampoco trae un adaptador POE como Unify. No sé qué les cuesta. Bueno, sí, les cuesta dinero. Y dejadme que revise que no me haya dejado nada, pero yo creo que os he contado todo lo que os quería contar en este vídeo. Sí, no tengo nada más apuntado en mi lista de las cositas que me apetecía contar. Un problema menos, espero. Ya sabéis que esto siempre es una cuestión de ir soltando problemas, porque siempre tiene que fallar algo. Yo he aprendido cositas. También me he dado cuenta de cositas que incluso, aunque estés acostumbrado y veces que no las piensas y se te olvidan, como montar un switch en condiciones. Pero espero que algunas de las pistas que os he dado os puedan servir si tenéis problemas en casa. Y por último, también, hago un consejo más, aunque yo creo que esto ya os lo he dicho en algún vídeo, sobre todo si montáis una wifi en condiciones, lo cual deberíais. Mi consejo es que separéis siempre vuestra red wifi principal y la red donde enganchéis los cacharros de IOTE. Los cacharros de IOTE, salvo contadas excepciones, no funcionan en 5G, no se llevan bien con el roaming, no se llevan bien con muchas funciones avanzadas que podemos utilizar con este tipo de dispositivos para mejorar el roaming, mejorar la señal, mejorar la velocidad. Por lo tanto, os recomiendo que pongáis o tengáis una red wifi, un SSI de wifi, para vuestros móviles, vuestra tele, vuestro uso normal cotidiano, que tenga 5G, que tenga 2.4 también si queréis, pero que tenga 5G, que tenga roaming, que tenga las opciones normales para optimizar señal, tener el mayor ancho de banda posible, bueno, pues lo que recomiende el fabricante del dispositivo que montéis. Y que después montéis una red IOTE wifi pa' tontos. Y cuando digo pa' tontos, me refiero a que no tenga un nombre extraño, que no tenga una contraseña con caracteres raros, que no tenga opciones de optimización de datos, de sleep, de roaming, de nada. Una red lo más estándar posible. La que menos parafernalia tenga. Porque así es como los dispositivos IOTE, que normalmente tienen microcontroladores con radios wifi bastante limitadas, léase los ESP, es cuando menos problemas van a dar. Porque si empecéis a meterles cosillas, pues pueden fallar, no pueden fallar. Y también un último consejo que os dejo en el vídeo, y es que tengáis cuidado con el canal 13. El canal 13 de la banda Vos 4 es un canal muy interesante porque suele tener pocas interferencias, porque no es un canal de uso habitual. Y por lo tanto está muy bien hasta que deja de estarlo. ¿Por qué os digo esto? Porque hay muchos cacharros IOTE que no se llevan bien con el canal 13. Por limitaciones, porque no lo tienen bien programado, por las radios, y esto no os lo va a poner el fabricante. Pero pueden dar problemas. Así que lo mismo, si tenéis desconexiones de dispositivos y tenéis el canal 13 en uso, probad a cambiar otro canal. Ahí ya, dependiendo de dónde viváis, de vuestros vecinos, de todo, pues tendréis que jugar. También depende de la casa, del número de APs. Recordad siempre lo mismo. No piséis los canales wifi si tenéis varios AP, porque si no, se van a pelear entre ellos, va a haber interferencias y la calidad de la señal va a bajar. Y todo eso rebunda en que el ping suba, las desconexiones suban y la fiesta no sea tan bonita. Espero que el vídeo os haya servido y os haya enseñado algo también. Si os ha gustado, como siempre, os pido que le deis un like por aquí abajo, que os suscribáis y le deis a la campanita. Muchas gracias a los miembros del canal y de Patreon por seguir ayudando... Sí, ya termino, trufo. Por seguir ayudando al crecimiento de este canal y ayudarlo a que podamos seguir haciendo cositas. Y como siempre, os dejo algún vídeo más por aquí por si queréis seguir un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao. chao. Tchau. chao. L